Paso firme, con una sonrisa, con buen humor y por encima de todo con mucha fe. Así podemos describir a don Raquel Salazar. Tiene 79 años y esta es la cuarta vez que hace la romería desde Río Claro. Él vive en el kilómetro 35. Yo siempre pido a la virgencita que me dé salud para mí y para toda la familia. Y ella me lo ha concedido, entonces yo vengo a darle gracias por la salud que ella me ha dado. Ahora vengo también por una promesa de mi esposa, que está fregadita. Entonces vengo a pedirle que me la sane. Con 79 años, es uno de los más experimentados que hace la romería desde esta parte de la zona sur. La edad nunca es un impedimento para recorrer kilómetros hasta los pies de la negrita en Cartago. Viera que como que uno viene rezando y viene de la virgen que le dé energías y fuerzas para poder llegar desde ella. Y no se cansa y yo aquí me paro y sigo corriendo y la gente me dice, usted corre. Ya, es que yo no puedo estar parado. Yo llego al campamento y no me voy a sentar ni a acostar. Llego a ver en qué les ayudo a hacer, porque yo no puedo estar sin mucho de vacuos. Sus energías al llegar el viernes a San Isidro del General siguen intactas. Bueno, para mí es un orgullo de que el Señor me dé esas energías, esas fuerzas para poder caminar. Y ahí la gente vacía conmigo, porque yo siempre les digo, de la vez pasada, con el bordón, agile, agile, agile. Y ahora en todas partes me ven, eso es lo que me dicen, agile, agile. Y ahí es un vacilón, pero es parte del caminar de uno, que a uno siempre le gusta andar bromeando. Y entonces la gente, a mí me gusta. Y es que su fe por la patrona lo impulsa para llegar hasta los pies, allá en Cartago. Siento que es algo muy especial, que no hay con qué compararlo, porque de verdad, el que tiene fe, ella le concede, tarde que temprano, pues ella le concede los poderes que uno le pide. Don Raquel se alista para este sábado seguir con el recorrido desde San Isidro del General, hasta Nivel, en el Cerro de la Muerte. ¡Suscríbete al canal!